Dos adolescentes que se han caído al lago Piedra Mora, para ello estamos con Cristian Alegre en contacto en línea. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para vos Evelyn, Flor y Daniel. Bueno, un saludo. Abrazo también al live en el día del amigo. Sí, feliz día, feliz día. Amigo de la casa. Evelyn fue así ayer a la tarde, cerca de la hora 16.30, allí en el manso lago Piedra Mora, de la ciudad de Alma Fuerte. Nos informaban a través de bomberos de esa ciudad que dos adolescentes de 14 y 16 años estaban en un vehículo, precisamente un Renault 19, estacionados. Estacionado el vehículo allí a la vira del lago, en una zona que es como con barrancos y muy arenosa. El vehículo al parecer estaba estacionado en marcha atrás y se ha soltado el cambio, se soltó el freno de mano. El vehículo comienza a descender, las chicas logran poder bajarse del vehículo y el lago prácticamente, el auto como muestran allí las imágenes, queda prácticamente sumergido en el Piedra Mora. Una de las niñas, porque son adolescentes, una de las adolescentes logró salir por una crisis de nervios, la otra la estuvo conteniendo, llegó al servicio sanitario allí de la ciudad. Trabajaron bomberos también para trasladarla a un hospital cercano para tranquilizarla a través del fuerte estado nervioso que había sufrido. A Dios gracias no pasó nada, simplemente un susto y la curiosidad del vecino que fue prácticamente como un hecho cinematográfico lo que sucedió con ese vehículo sumergido ahí en el agua. Claro, quizás se les afó o a lo mejor no pusieron bien el freno de mano y bueno, estuvieron rápidas las chicas. Claro, pero lo que están tratando de establecer fue lo que sucedió realmente, ¿no? Si el auto estaba en marcha, si estaba en movimiento o estaba estacionado y el vehículo comenzó a descender los barrancos arenosos y termina allí precipitándose hacia el lago. ¿Y es una zona donde se mueven vehículos o se metieron las chicas ahí por estar paseando? Es muy grande, claro, es muy grande la zona de la costa de ese lago. De hecho, ese lago es muy visitado durante las noches, obviamente en verano, donde las familias prácticamente tienden mesas, manteles como picnic porque prácticamente es llana una parte. Después entró una parte que la topografía es un poco más complicada, con algunos barrancos como describíamos y allí, por lo que nos informó que el bombero hubo dedicado al más fuerte, el auto estaba estacionado. Hubo el movimiento que es lo que resta establecer. Lo más importante es que las adolescentes lograron salir rápidamente del vehículo e insisto, una de ellas tuvo que ser asistida por el servicio médico tras padecer una fuerte crisis nerviosa. ¿Qué edad tienen las chicas? Por un lado, ¿qué edad tienen? Porque recién decías, te referías a que eran menor de edad, así que ¿qué edad tienen las chicas? ¿Y se sabe si son turistas o si son de la zona? Son de la localidad, son de ahí de Almafuerte, 14 y 16 años, Evelyn. Claro, a lo mejor PIX salgaron, no creo que ya tenían el carnet. Claro, ¿y estaban solas? ¿No estaban los padres, familiares, nadie ahí cerca de ellas? Estaban solas, Flor, estaban solas. No se sabe si era una travesura o si las niñas o si las adolescentes estaban conduciendo este vehículo, obviamente, a lo mejor sin un carnet de conductor, sin el permiso de los padres, o a lo mejor propiedad de una de ellas, ¿no? Hay localidades que a los 16 años ya te dan el carnet de conducir. A mí me parece que puede haber sido una travesura, me parece, ¿no? Es un tanto de una conjetura personal. ¿Había mucha gente en la zona, Cristian, disfrutando del día ahí o no? No, estaba desolado el lugar, estaba desolado. Puede ser, nos decían ayer, vecinos de Almafuerte, suele ser un lugar para hacer caminatas, para hacer actividades físicas, pero en esta época del año el lago, obviamente, no es un lugar en esta época concurrido, ¿no? Un R-19 se alcanza a ver, ¿no? Un R-19. Sí. Un R-19. ¿Y lo han sacado del lugar? Ayer a la tarde lo terminaron de remover. Claro. Luego lo sacan al vehículo los bomberos con gente del municipio ahí de la ciudad, pero mucha gente después se acercó a ver porque, claro, nos decían que es la primera vez que pasa, es un lago que incluso Daniel, Flor y Evelyn lo cuidan muchísimo. Claro. No hay embarcaciones, todo allí es atracción humana, atracción a sangre, digo, es un lago que es muy, muy, muy cuidado por parte del municipio ahí de la localidad. Muy bien, bueno, menos mal. Una travesura que no tuvo mayores consecuencias. Para las chicas. Y es uno de los lagos que en verano se ha convertido en otro polo turístico, prácticamente, en el fin de nuestro corredor de Calamuchita, ¿no? Sí, sí. Porque digamos que la Ruta 5 comienza en la ciudad de Córdoba y termina precisamente allí en la ciudad más fuerte, lo que es este corredor de la sierra. Claro. Obviamente la otra conexión es la Autovía 36, pero es otro de los lugares turísticos que se ha compartido en los últimos años, muy, pero muy destacado. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Cristian Alegre, desde Radio 1. A ustedes, chicas. Siempre informando, siempre con nosotros. Un genio. Un amigo. Un amigo. Un amigo también, un amigo de la casa. Que tengas una gran jornada. Feliz día para todos. Feliz día. Un beso grande. Chau, chau. Cuídense. Chau.